Muy buenas chavales, a las 6 y media en el canal principal vamos a hablar de muchas cosas que están pasando pero Jorge Airoazquez ha regresado a Salme de la peor manera posible sacando su peor cara y además podríamos decir que siendo muy falso porque no ha explicado por qué ha estado un mes fuera de vacaciones